Quien? ey ey sirena frena frena ey NEA4, NEA4 es el luso despachoso eh pito firme, repito pito firme estacionate a la izquierda estacionate vayas al vehiculo yo llevo ahí donde estoy ay 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 unidad 4 unidad 4 despacho el tipo se aceleró se aceleró unidad 4 unidad 4 insisto en refuerzo el tipo va en un ferrari repito un ferrari deten tu carro deten tu carro jejejejeje frena frena ey despacho despacho estoy en la carretera 10 de actuado repito en la carretera 10 de actuado su pecho es corriendo 150 millas por hora corre corre se me va se me va se me va jejejejeje ay 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 soy lumi a 4 aaaah su nupillo ya estoy su pecho está doblando la carretera repito ahí voy 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 deten de él frena frena ay 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 aquí voy aquí voy aquí voy aaaah aaaaaah algoY aaaaaah